Muy buenos días, Santiago de Corazón. Desde la Madre Patria, España, les presentamos a nuestros participantes, a los huaganguis huaitas de Chinchihuasi. Como sabemos, cada mes de julio esperamos con mucha emoción nuestro rico Santiago Chinchihuasino. Nuestra fiesta costumbrista venimos cultivando año tras año de nuestro ancestro. Aquí les presentamos a nuestras cantoras en la primera voz, la chinita de Chinchihuasi, y en la segunda voz, Erlinda, con sus flamantes corneteros y nuestro santo patrón Guillermo. Pues aquí les presentamos a nuestro grupo. ¡Gracias! 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 Aquí como año tras año, nuestro víspera, nuestro santiago, nuestro cornetero. Tomando el huarapo de Chintiwasi y abartuquio. En este momento estamos a seis de la mañana, señor patrón, cándalo es el señor Guamaní de Cajahurgo. ¡Suscríbete al canal! 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 Para Roger Meneses, siempre por Chinchihuasi, para el alcalde Manuel Tobar, siempre gozando por Chinchihuasi la llampata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!